Como quien tira de una cuerda, te romperá, tirar, 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 tirar. O sin verse cuenta, pasar un poco más, y solo te ansiedad para no afrontar. Que el aire se grita, que puede estallar, aunque parezca extraño, te quiero adorar. Que el aire se grita, que puede estallar, aunque parezca extraño, te quiero adorar. En una esquina de su boca, lo dejo estrellar, como la hora que se entrega la boca. Perdida en el abismo, de un hermano sin final, tan grande que abrazaba a nuestro planeta. Ahora no estás aquí, ahora no estoy aquí. Pero el silencio en la mano, cuanta forma de mentir. Ya no estás aquí, ahora no estoy aquí. Pero el silencio en la mano, cuanta forma de mentir. En tu silencio habita el mío, y en alguna parte de mi cuerpo habito un trozo de dolor. En tu silencio en tu silencio habita el mío, y en alguna parte de mis ojos habito un trozo de dolor. Pero el silencio en la mano, cuanta forma de mentir. En tu silencio en la mano, cuanta forma de mentir. En tu silencio habita el mío, y en alguna parte de mi cuerpo habito un trozo de dolor. Lo siento, pero no...